El ojo ataca, el miedo se desata Un pueblo prisionero espera a un superman sin capa La incertidumbre de la libertad se torna paca La sociedad tiene el poder pero no sabe usarla El ojo ataca, el miedo se desata Un pueblo prisionero espera a un superman sin capa La incertidumbre de la libertad se torna paca La sociedad tiene el poder pero no sabe usarla 2020 de repente un virus fuerte mata gente Mientras en oriente mantienen que ha sido un accidente Civiles prisioneros se liberan delincuentes Mientras el dinero alega un riesgo a un posible paciente El veneno son las antenas, los pensionistas ya no valen la pena La cifra de muerte se asciende y no frena Evitan autosias por eso los queman ves Venden mascarillas que enferman, distanciamiento en forma de cuarentena 40 mil euros su respiradero si es solo un negocio Entonces que mierda es Adiestran al ciudadano que desde su casa aplauda como un mono Siguen infectando y sumando enfermos ingenio moderno Nuevo mundo y a 5G Te obligan a seguir la TV, abuso policial para retroceder Desescalada a su conveniencia y esa consecuencia también suma Y tu no lo ves, el ERTE por el orto, a la suerte pueblo tonto Nuestra vida por control remoto, nuestra mente en modo piloto Quieren que aceptemos un mundo moderno pintando lo nuevo y está roto Quieren doblegar la clase media baja pero por ventaja estamos los El ojo ataca, el miedo se desata Un pueblo prisionero espera a un superman sin capa La incertidumbre de la libertad se torna paca La sociedad tiene el poder pero no sabe usarla Y es cuando el ojo ataca, el miedo se desata Un pueblo prisionero espera a un superman sin capa La incertidumbre de la libertad se torna paca La sociedad tiene el poder pero no sabe usarla La sociedad tiene el poder pero no sabe usarla Gracias por ver el video